Retribution debutó en un momento en que los ratings de la empresa estaban en caída libre, la empresa necesitaba desesperadamente algo nuevo, por lo que necesitó una pandilla de encapuchados y los hizo causar estragos en Raw y SmackDown, pasó un tiempo antes de que la promoción se concentraba realmente en los miembros finales de la facción, pero una vez que lo hizo, parecía que había al menos algún tipo de plan en marcha. Desafortunadamente, las cosas no han funcionado en absoluto para este caótico grupo, ya que incluso la revelación de Mustafa Ali como líder de la facción no ha hecho mucho por salvarlo. La empresa ya ha cometido muchos errores con esta facción, pero todavía hay tiempo para agregar las cosas, y en este video te indicaré las soluciones adecuadas para poder salvar a Retribution. Solución Número 1 Quitarles la máscara y su nombre actual Tendría sentido que los miembros de Retribution quisieran mantener su identidad en secreto cuando eran anarquistas sin rostro, pero ahora que la promoción los firmó con un contrato oficial e incluso participaron en la nueva edición del draft, no hay absolutamente ninguna razón por las ridículas máscaras o nombres. La empresa debería devolverles sus nombres de NXT y quitarles las máscaras, ya que toman la dirección de Mustafa Ali, además que no solo serían tomados más en serio como competidores, sino que los fanáticos también tendrían más razones para preocuparse y encariñarse por los luchadores. Solución Número 2 Convertir a Mustafa Ali en heel imponente El hacker de SmackDown no era un heel cobarde común y corriente, era frío, calculador y engreído, y eso es lo que los fanáticos de Mustafa Ali necesitan ver en un verdadero líder. En lugar de ser un líder cobarde, debería convertir al resto de Retribution en sus perros de ataque y así devolverle al grupo la credibilidad que al principio tenían. Solución Número 3 Darle relevancia a Mia Jim Con el pobre nivel de la división femenina de Raw durante los últimos meses, la WWE debería enviar a Mia Jim a la división de mujeres. No solo abriría un montón de nuevas oportunidades de luchas, sino que Mia Jim, que representa a Retribution en la división, también ampliaría el alcance de la facción. Y la solución final de este video, convertirlos en una amenaza real. The Hard Business los enterró semanalmente, perdieron la poca credibilidad que tenía contra Dauphine fácilmente, la empresa simplemente ocupa convertirlos en una amenaza real, porque no separarlos, que Mia Jim vaya a la división femenina, que dos miembros vayan a la división de parejas y que otro miembro se quede en la división individual. Que consigan triunfos e inclusive que consigan campeonatos, solo así pueden salvar la carrera desastrosa que ha sido esta facción. Ya sabes, si te gusto el video dale like y suscríbete para que no te pierdas el contenido de este canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.